qué tal mi gente estamos acá con un monotensor veanlo eso es prácticamente un pequeño amortiguador se le cambió a un auto no nos sirve dejó de trabajar pero es posible que tengas uno que esté trabajando y te suene chequen acá no sé si logran percibir el juego que hay ahí son como los casquillitos se pueden cambiar vamos a ver si perciben el sonido yo lo escucho sonándome en la mano se desarmó el fin es que puede estar sonando y tú cambies la pieza porque ese sonido es molestoso y como eso va atornillado al motor cualquier pequeño sonido viaja a través de todo lo que sea metal sea el sonido se amplifica por lo que vamos a decir no tienes como reemplazarlo en el momento porque él está haciendo la función que debe hacer está trabajando bien por lo que suena te recomiendo grasa gorda poquito de grasa por acá por dentro por donde va el tornillo no aceite sino grasa gorda para corregir el sonido si ya más adelante decide que debe reemplazarlo por hor está bien pero es posible porque incluso he visto vehículos que le cambian esto le ponen uno nuevo uno lo ve como amortigua como gradúa con el carro encendido baja y sube funcionando bien nuevo y el pequeño sonido el takitaki takitaki entonces le molesta ese takitaki póngale grasa gorda arriba y abajo por toda parte dentro del tornillo que eso no le hará daño eso va a hacer que suene mejor porque que ese mínimo sonido se amplifica con el vehículo encendido el sonido es como vibración viaja a través de los metales y te puedes confundir pensando que el sonido es de la cadena del tiempo que si es válvula cualquier cosa dentro de la cabeza o dentro del motor cuando es esta tontería bueno si les pareció útil la información suscribirse manita arriba y dejar sus comentarios y y y y